¡Vale, Vais! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Sal de ahí! ¡Suscríbete! Bueno, chavales, lo primero de todo, bienvenidos a un segundo vídeo de Skin Club del mes de agosto. Lo que quiero decir que, en el último, visteis qué arma vamos a sortear para todos los depositantes desde el link. Tal como entréis a la página, os saldrá un cartel enorme desde el que podéis conseguir un 15% con skins, metiendo dinero. Bueno, con todas estas opciones, vaya. Desde G2A, desde Visa, desde... le dais a recargar la cantidad que queráis, todos sabemos que sois ricos. Y ya está. Además de que os da la página de estos, lleváis el 15%. ¡Ney! Estoy sorteando una cat Wild Lotus. ¡Guau! ¡Dime 15 euros! Y además, recordaros que en el vídeo anterior hice dos sorteos para gente que no depositaron en Skin Club, que son en el Instagram de Mari y en el Instagram de Poker. Tenéis en la descripción algo por ahí. Bueno, Ney, 447 pavos. ¿Sabes qué es lo bueno? Que tengo una ermita de 47 pavos. ¿Qué? Del tirón estamos haciendo un 10%. ¡Me encanta! Va de locos. Va, va de locos, sí, de locos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a abrir. Atento. Vamos a probar a hacer una cosa el día de hoy que nunca he hecho. Todo Skin Club God al 10%. Vale, vamos a abrir. Claro, se te va, ¿eh? 447 dólares en Skin Club God. Es decir, todas van a ser de Skin Club God. Y luego nos iremos a la sección de upgrade. Iremos de más barato a más caro dándole al por 10. Lo que toque. Es locura, ¿eh? Es, es... bueno, veremos. Con que caiga uno, está de puta madre. Y si sale profit aquí ya te cagas. Comenzamos, hombre. Si te cae uno de 80, al por 10 son 800. Va a ser igual, ¿no? Si te cae esto, por ejemplo, de aquí abajo. Sí, sí, soy un valiente. También te digo que si en la primera... Hostia, que está por... ¡Por favor! Horror. ¡Oh, no! Espérate que igual estamos a tiempo de salir por patas. Y cancelar esta bonita idea. Una Fire Sheep, ¿pengo algo? ¡Hostia! 20 euros. Star Trek. Bueno, cuidado. Por favor. Una caballero, un Crimson Web. Algo decente. ¡Ojo! ¡Star Trek! 70. Battle Scarret. Battle Scarret. O sea, battle puto Scarret. ¿Se repite? Por favor. Está así. ¡Ah! Igual es Black Sheep. ¿Qué guarra está? ¿Te imaginas? ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me estás contando? Y a lo mejor de las veces hay que meterlo. Escúchame. Yo sé que no iba, ¿eh? Yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Es que como nunca cae ese... ¡Luraco! ¡Luraco! ¿Te pones top, top, top? ¿Qué estado? Battle Scarret. Pero que me da igual, que me da igual, que es un 443, menos... Que no hay un por 10. ¡Guau! No me lo creo, no me lo creo. Tío, siempre lo digo, es King Black God. Para mí es una de las cajas favoritas, tío. Tengo que estar ahí, míralo. 443, soy el top. Soy el top de todos. Me ha caído un lore a mí, al pringao. A mí, a mí. ¿Te has dado un por 10? Vamos, por favor, suéltame ahí. Ya me da igual. ¿Te has dado cuenta que me ha sueltado tres mierdas? Está atrás recién. Son 40 y pico. 4 euros. ¡Hostia! Hombre, también te digo, eso lo está pasando muy bien, ¿eh? Sí. Eh, escúchame. 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 No, no. O sea, vamos a dar las gracias de que ha caído esto. En lo que te digo, que tampoco va a estar profit, ¿eh, mi niño? No. Pero bueno, ciento y pico entre los Asimov. Sí, sí. Ni tanto que ganamos pasta. ¡Ojo! Por favor, no me la agarra la tercera vez. ¡Factor New! Tres veces. Tres veces. ¡Tres veces! Tío, no me va a caer un Asimov o qué. Otro lore sería de locos. ¡Hala! Está atrás recién, por favor. 44. Me ha reventado en el resto. Me ha reventado en el resto. ¿De tal? Bueno. A ver. Si nos llegas del lore. No, a ver, era un pozo, era un pozo. Bueno, primer por diez. Todos a la derecha, ¿no? Guau. Sí. Bueno, traíto de Monster para hacerlas pasar. Qué suerte, ¿te imaginas? Oye, te puedes llevar mucha pasta hoy, ¿eh? Vale. Con estos, no. Hombre, si me cae este viene de puta madre. Calienta primero con los estos. Con las mierdas, claro. Es que en el momento que llegamos a estos son 450. Exactamente. Lo voy a hacer hasta aquí. O sea, a una mala nos vamos ganando. Bueno, segundo grade al pozo. Nada. 108. Unas Chanticos Fire, Minimalware. 10,87. 100 pavos ya, ¿eh? Sí. Y en Minimalware. Se pasa también aquí. Hay que hacer por 20, tío. Se pasa, ¿no? Se pasa también, tío. Todas aquí. Guau. 17. Ya son 170. Guau. Oh, me encanta. Me encanta. Esta otra de acá, 47. Raid line, Minimalware. Es el mejor estado. Muy bonita. Nada. Va bien. No, todas aquí, tío. Joder. Bueno, empieza con las hostias, ¿eh? Ahora viene cuando la matan. Talón, estaría guapo, ¿eh? Minimalware. No hay 90 de esto. Vamos, por favor. Ah, hostia. Que no se te queden 10%. No va mal. No va mal, Ney. No va mal. No va mal. Patina, no va a llegar. No va a llegar. A la izquierda, chaval. Guau, qué dolor de pecho. La siguiente te la da, ¿eh? Te debería patinar infinito. Aquí. Ah, ok. Guau. Amfibios. Oh, Dios. Es a lo que hemos venido, Ney. Va de locos. No, no va a llegar tampoco, tío. No va a llegar. Guau. Vale. Vende lore, vende lore. Espera, espera. Vende 6 euros. Vamos a intentar hacerla. Sí está. Sí está. Compra normal. Aquí, ¿qué puede caer? 43 pavos. Aquí tengo que cumplir a la lore, ¿eh? Vale, pues a ver. Por favor. Dos lore. Sería la hostia. Oye, que me he sacado dos skins tochísimas de caja baratas, ¿eh? Puede costar 20 euros. Sí. Sí, sí, lo veo. Bueno, pues sí, toca hacerla, tío. Toca hacerla. Porque estoy yo, ¿no? Mi niño. Vamos a vender esto. Y empieza el vídeo otra vez. Escúchame. Escúchame. ¿Otra vez? Sí. Ya al 10%. Ah, me he reventado. Toma. Toma. Dame otro. ¿De locos? Por favor. Dame profit. Una profit. No está mal, ¿eh? Si ya está tras la recién 80. 55. Bien. Bien. La primera profit. Qué reventada en el hueso, ¿eh? Qué hostias de madera la silla. ¿A quién se le ocurre, tío? Corticera, no, por favor. No, esta vale el dinero, ¿eh? 30 en Battlescarren. Battlescarren, ya, a gustar pasta, tío. Vamos a hacer otra vez el 10%. Dios. Estoy aquí 443, es que es de locos. Digo que me puedo ir palmano tú, ¿eh? Sí, digo que... No llega. Sí, 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 sí. Ha llegado de locos, ¿eh? Vamos, Dios mío. ¡Dios mío! Escúchame. Ven, yo otra vez. ¡Y una polla! ¡Y una polla! ¡Hola! Pero qué, 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 qué follada me ha pegado en la caja. ¡Uy! Me ha ganado, me ha ganado, ¿eh? A mí me ha hecho uno contra uno. Escúchame, que estamos en all-in. ¿Tú eres consciente? Sí, sí, sí. Vale, 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 vale. Y tú me lo bajas. Vale, vale, vale. Sí, sí, lo bajas. No quería verlo. ¡Guau! ¿Te imaginas esto? Va bien. No va mal. No va mal. ¡Patina, patina, patina! ¡Patina! ¡Patina! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¿Te imaginas que toca? Va, va, va. Fatal, fatal, fatal. Fatal. ¿A dónde queda? Fatal. ¿Te imaginas que toca 0,09? Eh, no. Es imposible. Es imposible, pero aquí. Y va bien, ¿eh? Padre está para intentarlo otra vez. ¡Hala! ¡Tutu! Se ha quedado aquí, ¿eh? Es imposible. No, se pasa. ¡Muerte! ¡Aquí! Aquí. En medio. ¡Oh! Tenemos la de Serigel. Bueno, a ver. Lado positivo. Nos hemos sacado una Blaze. Lado negativo. Nos podríamos haber sacado mucho más. Teníamos 600 y pico de pico, ¿eh? Ha sido un suelo, chavales. Ah, pero el 10% no renta. ¡Oh! Boston. El Nikon. ¿Te acuerdas que costaba 200 euros, no? ¿Cuál? La Blaze. Sí, sí. Hombre. Y 30. Mira. Ahora están a 396. Estaban a 300 el mismo mes. General. Venga. Estaban a 8. A 8. Chavales, hasta aquí el vídeo. Jugar con responsabilidad. Como veis, el tema de Ucrate es perturbador. La caja de Skinclacot, hay que decir que no se ha salido a profit, pero cuidado. La estampa la tarde. El lore ya estaba ahí, ¿eh? Recordaros. Descripción del vídeo. Tenéis el link para depositar todos los depositantes de todo el mes de las intros de los vídeos. Podéis participar en el sorteo de esta acá, WinLotus. Y diréis, pero ¿y cómo lo hacéis? Bueno, vamos a ponerle la cara en ahí porque si no va a estar haciendo el fuerte. Con depositar, entráis. Suerte para todos. Nos vemos, chiquito. Esto nos ha ligado muchísimo, ¿eh? Hasta luego. Estaba a punto de plantarme. Sin el 10%. ¡A favor! ¡Suscríbete al canal!